SEMIO TROPICAL De mi amor y si yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me entorbe ni entorbar, ni que me ruegue ni rogar Has sido mi filosofán, es lo que eres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Y si mi ausencia es tu placer, que la disfrutes A mi me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Básate feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mi amores Música Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi amor y mi amor Te doy mi adiós, si lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Básate feliz, 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 como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mi amores Música 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 Música